¡Aplausos! Llaman a la niña y dile que quiero un plato. ¿Y yo qué patrocita? ¡Niña! ¡Niña! ¿Qué dice su mamá de usted? Que venga, que quiere hablar con usted. Para eso mejor hubiera gritado yo. ¿Y mi mamá? ¿Oí tú cuando me estaba llamando? Sí, hija. Quiero hablar contigo. ¿Qué? Quería decirte que si te acuerdas de la mula... Ah, mi mamá ya está empezando tus indiretas. No, no, no se trata de eso, sino que... Me refería a la mula que te regaló tu padrino. He decidido venderlo. ¿Y eso por qué? Porque está muy vieja y ya no sirve para dar. Ah, bueno. ¿Qué se le hace a la mula? Además ya puse un aviso en el periódico. No. No, faltará el bulto que te quiera comprar. Sí, hija. Bueno. También quiero informarte que voy a salir... Pues voy a comprar una medicina para la mula que se ha puesto un poco mala. Y no quiero que se vaya morir antes que pueda venderla. Si viene algún comprador a preguntar por mí, le dices que no demoro mucho. Y que si quiere, que me espere. Si no puede esperar, que voy a pasar. Hasta luego. ¡Juana! 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 ¿Qué te digo, niña? Dígame. Mientras digan en el polvo porque veo bien sucio, no te vayas a olvidar que mi mamá ha salido. Y si viene algún comprador le dices que me vuelva más tarde. ¡Juana! Ya, niña, no se preocupe. ¡Juana! ¡No te vives! ¡Juana! ¡No, niña! Que voy a estar acá al pendiente. ¡Juana! ¡Juana! Que se dan estos patrones con la mula. Y todavía que quieren venderlas y ya está bien vieja la condenada. ¡Juana! Seguramente que la quieren explotar. ¡Juana! 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 ¡Ay, vaya hombre! Todo día está tocando. ¡Pase! ¿Quién es? No sabe. ¿Qué estés vous acaso de una Ogs? ¿De qui? Digo de Doña Ros. En anda. Ah, sí, es mi patroncita. Pero Pase no se tiene ni esperado. Pase, llámase mi patroncita aquí al vándterno. ¿Y para qué a usted le gusta? Muy bien, auxiliary al vándtero. ¡Juana no! ¡Juana! Por favor, yo no hablo con mules, no. Ay, señores. No, yo Follow en las militares. ¡Ah, mira! ¡Ah, la señorita! Bueno, señorita, tanto como que señorita, ¡bien señorita! Bueno, igual la voy a llamar. ¡Señorita, niña! ¡Que me gusta el joven y que está bien raquete guapo! ¡Señorita! ¡Antonio! ¡Qué gusto de verte! ¡Pasa, por favor! ¿Cuándo llegaste? Esa mañana, pero no te estoy preparando, me parece. Pero me decías en tus cartas que no podías venir a verte. Sí, es que ahora me han dado trabajo y una delante de mi escuela. Eso no significa que... Que yo no me mandaría a trabajar, dinero, y carrera, que están los frutos. ¡Ay, qué alegría! Ojalá que estuviera aquí mi mamá para contarme las noticias. ¿Y qué traje otro? Ah, tal vez. ¿Por qué? Porque... es que yo soy de hablar con ella. Muy alegría su mamá. ¡Ah! ¡No lo he recibido! Quiero que no te encontrón para cuidar el alcalde. Sí, lo que tú digas. Pero déjame a dar un dinero con ella y luego vienes. ¿Te parece? Sí. ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Antonio! ¡Gracias! Yo voy a ir al tren, mamá, porque quiero verte que te vi la obra de esto. Y la obra de este tren, mamá, yo soy hombre de bien, yo soy bueno. ¿Qué cosa? ¿No más porque yo llegué, Juan? Por eso no se ha robado nada. No, vamos a decir, ¿y tú? ¿Se viene bien usted? ¿Y usted por qué ha venido? Ah, este, bueno, pues yo vengo para saber, para tener información de lo que se dice, de lo que se conoce, como la mula. Ah, pues mi mamacita no está y va a llegar más tarde todavía, así que si quiere puede regresar. Ah, ya, bueno, pero una pregunta nomás, ¿no? Para tener la información ahí en el cerebro, siempre viene, ahí en el trastable. ¿Usted es la que edita acá? Claro, yo soy aquí la que limpio, que barro, que blancho, que dejo todo bien limpio y sequitito. Ah, sí, porque yo veo sucio. ¡Oiga, no me va a decir eso, grosero! Yo siempre hago bien mi trabajo, para eso me pago en cuatro meses, poquito, pero me pago. Bueno, y una curiosidad, ¿no? Para saber, para regresar y para luego preguntar también a la mula de verdad. Eh, la mula de verdad. ¿Cómo se llama, no? Hola, sin ofender tampoco, ¿ah? ¿Qué cosa? Además usted se ofrece ahí cuando se mira al espejo, ¿ah? Ah, no sea patosa usted, señora, pero ¿cómo se llama, mujer? Claro que soy la criada, yo te llamo Juana Concepción Trinidad González, que me los dé, mamá. ¿Toma, mamá? Sí, mamá, sí. ¡Mamá! ¡Toma, bueno! ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Ay, yo no te llamo. ¿Cómo que no se va a llamar? Bueno, me llamo el resto del mundo. Bueno, pues, la... ¿Este, mi nombre es Liana? No es nombre, pues, es feo, hombre. ¡Mamá, pero díganlo nomás, no tengas la concesa, nadie se va a reír! Ya, pero... ¿Pero no le diga nadie? No, no lo diga. Me voy a reír, no. Díganlo nomás, ¿cómo se llama? ¡Toma, tíganlo! Mi nombre es... ¡Panfilo Toscuadro! ¡Ah, sí, me estáis leído la pregunta, no hay como para ir terminando a través. ¡Ah! ¿Y usted qué hace con el coba? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Qué barro, pues! ¡Para que se queden todos bien el distinto! ¡Ah! Yo pensé que estaba practicando para su vuelo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! 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 ¡Pero calabas! ¡Lo six! ¡Pero! ¡Pero ya! Creo que ya tenía una hora de писar ella. ¡Ay! ¡Me voy! ¡Ejo! ¡Ay, patroceta! ¿Cómo estás? Sí, sí, no damos la pregunta. ¡Ay! Sí, sí, fíjese usted que vino y que quería comprar la mula. Pero yo le dije que usted no estaba. Que regresara a mi tarde. Bien. Entonces, esperaré. Bueno, vamos a ver. Hay que esperar mucho. ¡Ay! Según la señora tiene que esperar mucho. Porque ya llegó. Quiere comprar la mula. ¡Ay! ¿Y qué se hace la mula? Son bastantes. Y ahí traje la... ¡Ah, eso es para caballos, patroceta! Eso no es para mula. Pero eso es para mula. Que sea más efectivo. ¡Ah, eso es bien fuerte! ¡Pobre mula! Adelante. Buenas tardes, amigo. ¿Adelante? Porque siento. En su casa. ¿Pero ella dijo que lo más bien? ¿Qué hiciste? Sí. Me dijeron que usted había venido temprano y que... vendía por ella, ¿no? Bueno, no sé, está un poco dedicada, pero no es nada dedicada. Lo que sí, por estos días se pone un poquito... tal vez supo, un poquito... ¡Ah! ¿De mi vida? Sí. Bueno, que la desconoce a uno y se le va a conspirar patatas. Pero si usted quiere llevársela, tiene que conocer todo lo que pasa con ella. Sí. Sí, claro. Sí. 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 También informaré que tiene que llevarla al campo y hacerla comer alfarpa fresca. Bueno, si usted quiere conservar las buenas condiciones, tiene que seguir todas las instrucciones. Bueno, yo creo que tiene que estar bien informada. porque se la va a llevarlo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, debo informarme también de que el sargento del cuartel me nació prestada. Estaba todo. Porque ya traigo un poco cansado. No sé qué le pasa. Me oye. No sé qué le pasa. Sí, mi amor, un tipo de compra, la mura es el gusto, medio raro es el gusto. Ah, bueno, lo siento, mamá. Yo quería que me salte de algo. ¿Soy toda mi casa? Sí, pero hace algún tiempo estaba saliendo por un muchacho. ¿Pero por casa? Por casa. Lina, o sea que tienes novio, ¿y por qué no me lo veía mucho antes? Lo que pasa es que me da mucha vergüenza porque no tenía trabajo. Pero ahora sí, y aquí viene la toda noticia, mamá. ¿Quiere casarse conmigo? Oh, bueno, si así no han decidido, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya por eso nos iremos a la capital. Y si él quiere, a recorrer a todo el mundo. ¿No quieres mucho? ¡Ay, muchísimo! Aparte tiene un carete tan serio. Pero es mucho paso, mamá. Te dejo una cabeza sola con él. Por favor, no vayas a tratar los maños. No, no. Gracias. Hola, señora. Buenas tardes. ¿Buenas tardes? ¿Es usted el que viene por día? Sí, vengo a ver si te puedo llegar el precio. No, también. A ver. Bueno, pues lo básico, ¿no? Lo que se hace, este, que trabaje, que se dedique a su comida, que y también a veces, pues, a la tradición de mi familia viene que se lo tiene que tratar duro. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De manera que empiezas a hacerla trabajar para que se gane su comida? ¡Claro! Su comida y la mía también. Esa es la idea. ¿Así las tratas a todas? ¡A todas, señora! Mejor no podía tratarla, ¿no? Bueno, sí, pues, este, pero nada, eso es básicamente, ¿no? También un poco de lácteos. ¿Qué pasa si se le pasa? ¡Muah, sí, señor! ¡Muah! 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 ¿Al cine? ¡Muah! ¿Qué pasa si fuera el cine? ¿Y que también toma chocolate de la mañana? Bueno, y que se despierta las nueve de la mañana y quiere que le lleven el desayuno a la cama. Y, por el segundo, ¡ah! ¡Para! eso es imposible no señora, no conmigo va a ser increíble, la voy a tratar mal y va a producir de 7 de la mañana a 6 de la tarde y ahí se va a dormir pero tiene que cubrir mi comida y su comida, no señora aquí no vamos con cosas especiales no, no se va a poder no, no se va a poder además el cine también le gusta tocar piel le gusta tocar piel, no oiga, ¿por qué entra usted así en la casa? el hombre inignado inignado, pero si fue usted el que se molestó y se fue en cambio este hombre si piensa y va a ser pues sí ¿qué es usted? ¿qué es usted? yo soy el señor Pablo Pascual con mucho cuidado ¿qué? ¿a usted se le pese a llevar? pero que sí ¿cómo que? ¿se le pese a llevar? no, yo no lo voy a llevar yo lo doy 100 veces más 200 veces más 200 veces más 200 veces más ¿qué es un grito? mamá, ¿qué está pasando? Antonio, ¿por qué está pasando? ¿qué pasa con estos señores? ¿sí? Dime ¿Quién es usted? Déjame, 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 déjame. No me lo había visto en mi vida. ¿Piensajentos? No lo tengo, no lo tengo. ¿Qué? Hija, yo creo que voy a ir perdiendo, me parece que, bueno, ¿qué es lo que tiene? Mira. Ah, mira, ha habido una pequeña confusión. Yo creí que este, que era tu novio. Sí, por Dios, mamá. Y este venía por la bola. Mamá, Antonio. Sí, mamá, sí, bien felicidades. La verdad, el estilo al de noventar a los copitas del lío para poder lidiar con la felicidad de ustedes. ¡Juana! Sí, bueno, pues, yo quiero atrás. ¡Mi madrita! ¡Guau! ¡Mamá! ¡Mamá! Acá está una coseta, que me voy a salir. ¡Ceta, se va a la coseta! Sí, vamos a irme a hacer la coseta. Bueno, yo no puedo porque estoy tomándome de sed. Bueno, pero es que sí, el lejado de la coseta. Bueno, y vemos todos por la felicidad de los menores. Digamos, ¡salud! ¡Salud! Ya me siento de que todo se haya tratado. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Me vuelvo a llamar! Debe ser la mujer, ya que no. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Permiso! ¡Ay, la coseta! ¡Ay, la coseta! ¡Ay! ¡No te pasa desde el día de hoy! ¡Ay, ya no! Ya no la goté. ¡Gracias! ¡Gracias!